Lo más importante en la política es no mentirle a la gente y tener principios y de esos principios salen criterios. ¿Cuál era mi criterio después de las elecciones autonómicas? En aquellos sitios donde Vox necesita votar que sí, porque no tenemos los votos suficientes, porque no superamos a toda la izquierda y necesitamos el sí de Vox, lo lógico es que Vox forme parte del gobierno para el que vota sí. Sin embargo, en aquellos otros donde no necesitamos el sí de Vox porque tenemos más diputados que toda la izquierda, lo lógico es que Vox, que no nos vota que sí al gobierno, se mantenga fuera del gobierno. Y lo que ocurría es que en Valencia y en Extremadura necesitábamos el sí de Vox. Y por tanto, este era mi criterio, se lo trasladé a mi compañera María Guardiola y inicialmente entendía que había un acuerdo con Vox-Extremadura, con los compañeros de Vox-Extremadura, que consistía en presidir la Cámara, en tener la vicepresidencia de la mesa de la Cámara y un senador autonómico que le correspondía al PP, facilitárselo a Vox. Y parece ser que cuando esto está bilbanado, pues, llega los, digamos, los jefes de Vox de Madrid y dicen, no, 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 esto no estamos de acuerdo, tenemos que entrar en el gobierno, ¿no? Se producen dos días de una enorme, en mi opinión, intensidad emocional y, bueno, después volvimos otra vez, las aguas a su cauce y es que, oye, si necesitas a Vox para completar el gobierno porque no tienes más votos que la izquierda, lo lógico es que te sientes. ¿Y qué es lo importante? Lo importante no es cómo empezó, es cómo acabó. ¿Y cómo acaba? Acaba con un pacto que está a disposición de todos los españoles. Y acaba con una consejería, la entrada en una consejería de un consejero a propuesta de Vox. Esto es todo, esto es todo. Y acaba con una sesión de investidura que la mantendremos en los próximos días. Nosotros hemos tardado mucho menos tiempo en darle estabilidad a las comunidades autónomas de la que tardó el Partido Socialista, que hizo repetir unas elecciones en España y que juró aquello de que no podré gobernar con Podemos, no podré dormir con Podemos en el gobierno. Y nos hizo repetir las elecciones nacionales y a las 48 horas del resultado electoral, ahí está el pacto del abrazo, negociando, pactando y en coalición con Podemos.